A ver como venía con chistura No vale caminar, no vale caminar en la pista, eh No vale, no vale No vale caminar, eh Vamos a ver A caminar en el parque mañana A caminar en el parque mañana Que te ascippa la paz Ahora vivos No te dejas cantar De justices, oh eres feliz Doña-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de en el mar y el de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de No vuelvas a ponerte otra vez el lluvido rojo No te quedas de hermosa mujer provocar un poco Que hoy estás muerto siempre al ser el difícil No sólo la razón del amor es propagar los vivos No te quedas de una pequeña pausa No te quedas de otra vez el lluvido rojo En este libro de familia de Rodolfo No te quedas de otra vez el lluvido rojo No te quedas de otra vez el mar Amoros ahora mismo No te quedas de otra vez el sol Todo lo esperamos Gracias por ver el video.